la segunda vía de importancia comercial que tiene San Francisco de Macor y por eso siempre el bienvenido como la Avenida Libertad son las principales calles de manifestación que existen, porque desde que usted coge la bienvenida o cogió la libertad, llama ahorita trancado. Llama ahorita trancado. Mira, dos cosas sobre las juegas aquí y los paros aquí en San Francisco y de los movimientos ¿verdad? De la gente, ¿no? De las protestas. A mí me contaron la historia de que William Meezes murió ahí en el capacito, en la calle Rivas con Santa Ana, me parece. Cuenta la historia. Si alguien sabe exactamente, me cuente la historia. Sí, y de verdad, mira, sobre esta huelga, mira, yo lo he dicho en redes sociales, los que me siguen, arroba Daniel Villalona en mis redes sociales, las doy público por aquí para que la gente sepa, pues. Dile la verdad para que la gente te siga. La gente te siga. La familia y yo te seguimos. Ya te seguimos, ya. Sí, 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 sí. Yo no iba muy con esta huelga. Pero después de la llamada, dame esa idea. ¿Qué es lo buena? 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 Buenas tardes. No fue William Mielsen. No fue William Mielsen. Fue Milton Diloné. Ah, sí, sí. Ah, tú ves que la gente está en eso. Muy bien. Gracias. Gracias por la llamada y la corrección. Parece que hay una debajo de lo buena. Se cayó. Entonces. ¿Por qué de la calle? Milton Diloné. Está llamando a la gente. Saludos a los muchachos del movimiento Milton Diloné allá en la Guasia, los muchachos de la fuerza. Por cierto, hablando de fuerza, hoy se cumple un año más del aniversario del 14 de junio, señores. Hoy. Hoy. Y San Francisco bajo lucha. Quizá no de la forma, ¿verdad? Que uno espera, pero estamos en lucha. Estamos en lucha en protesto. Y aquella gente del 14 de junio fue por lucha, pero fue por una lucha más justa que esta. Contra la tiranía de Trujillo, ¿verdad? Ahí desde San Francisco estuvieron, estos nombres les suenan. Bienvenido Fuertes Duarte, Nino Rissek. Frank Lullón. Frank Lullón, José de Lorbe. O sea. Van Cori siempre ha tenido como una camada de gente. En la historia. Que le ha dicho que sí, cuando tratan de joder de este pueblo. Como lo hay claro. Entonces. No, y a nivel nacional también. A nivel nacional. Por eso que se dice que la serie 56 respeta donde quiero. Te respeta. Sí, sí. Mira, entonces, sobre la huelga, mi posición. Bueno, la llamada. Buenas tardes. Te estoy diciendo neto que se quede. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Una dama. Buenas tardes. Saludos. Saludos. Este, lo que pasa es que es, es, que esto, estos, estos señores que son mayores debieran de ponerse en su puesto. ¡Oh! ¡Ay! Porque el andar así en la calle, de que, ¿qué problema le han resuelto aquí haciendo huelga o no haciéndola? ¡Ay! Ustedes hablan de Santiago. Sí, en Santiago no hacen esas sinvergüenzas. Sí, allá no se usa eso. En Santiago no se usa nada de eso. Bueno, gracias por su llamada. Solo que yo digo, Santiago y la capital no hace huelga y el gobierno le hace las cosas. Sí. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que ellos, esos pueblos, los políticos lo ven y dicen, mmm, son tantos millones que hay para allá. Y hay personas jóvenes también. También, porque aquí, aquí, lo que se produce aquí en la provincia de Duarte, en agricultura, en servicios. No, no, tomamos en cuenta nosotros y aportamos para el producto interno bruto. Seguimos, buenas tardes. Buenas tardes. A su orden. Lo que pasa es que aquí tenemos un ciego tipo Shakira, bruto, ciego, sordo y mudo. Una gobernadora que nada más sirve para estar acostada, porque ¿a dónde están las autoridades que tenemos nosotros, el pueblo, los series 56, a dónde estamos, a dónde que están las autoridades que uno lleva las urnas, partida de sinvergüenza. ¡Ay, ay, 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 llévate! Espérate. Bueno. Señores, en el marco del respeto, por favor, sabemos que ustedes tienen su necesidad en los sectores, pero en el marco del respeto, dígale algo conmigo. No, la gente se, te estoy diciendo, la gente se espera. Tenemos otra llamada. La gente se quede en la calle, es lo buena. Mira, buena tarde. Saludo. Mira, mira, mi opinión en cuanto a la huelga. Esa gente, lo que quieren, ¿sabes qué es lo que quieren la gente de la huelga? ¿Qué quieren? Buscarse lo suyo. ¡Ay, ay! Y cómo no, pero voy que ellos no piden porque bajen los productos de primera necesidad. Eso no, porque a ellos no les interesa eso. A ellos lo que quieren hacer es los líos para que los llamen la autoridad y les den lo suyo. Pasen buenas tardes y gracias. Gracias a usted. Men, ¿ya cuánto hay que dar? Le dijo la doña. ¿Cuánto es? Pues no fue eso que ella dijo, que hay que dar lo suyo. Que hay que buscar lo suyo. ¿Cuánto es para que paremos la huelga? Para parar. Dijo la señora, no yo. Hay otro, otra llamada, otra llamada. La señora dijo que ellos están buscando lo suyo. Aló. Yo no creo eso. Saludo. ¿Qué es ahí? ¿Te lo nubes así en vivo? A su orden, hermano. ¿Adelante? Sí, bueno. ¿Tú sabes qué es lo que le pasa a la autoridad de aquí? ¿Qué le pasa? Que hacen la huelga y se hacen los ciegos locos y la negocian. ¿Cómo? No, yo no creo eso. Y en otro sentido, ¿tú sabes qué es lo que hay? ¿Tú sabes qué es lo que hay? Los puntos de droga que la policía nos cobra. ¡Ay! Pero muchachos. Dios mío, Dios mío. ¿Qué es lo que está pasando hoy? ¡Ay! Miren. Mucha gente que se quiere desahogar. Ese grupo. Sí. Ese grupo de gente mayores, ¿eh? No creo que se presten para estar cobrando ni pidiendo dinero por huelga, señores. Ellos están pidiendo muchas cosas. Que en verdad otro verso barrio y se necesita. Se necesita. Aquí las calles no sirven. Aquí el agua no sirve. Aquí la basura, la compañía parece que se mudó para otro pueblo. Aquí no sirve. Vamos a estar claros. Pero eso no le da derecho a que vayamos al desorden. Creo que hay que buscar otra forma. Saludos, buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos. Déjenme decirle algo, porque no podemos ser incomprensibles. Yo soy de Nagua. Vivo aquí en San Francisco. Yo ya tengo seis años. Nosotros éramos un pueblo que sufríamos mucho por la huelga. Pero, como te digo, Nagua decidió darse la mano a todos, abrazarnos todos, prientos y blancos, morados y blancos y colorados. Y decidimos entonces conquistar lo que necesitábamos. San Francisco tiene, lo he dicho muchas veces, 20 familias. Oiga bien, ustedes la conocen, 20 familias que si le dicen a Binader esta noche, que mañana tiene que traer que a Binader, porque son poderosos económicos. Es lo que dije. Estas 20 familias ponen a temblar a cualquier presidente. Pero, ¿qué pasa? Que no están en eso. No están. ¿Usted me entiende? Entonces, dejanlo de abajo. Yo fui muchas veces luchador en mi pueblo y entendimos eso. Hay una obra muy importante, muy importante para este pueblo y para la zona. Y en la carretera San Francisco, Río San Juan, que le daría a esta provincia un auge tremendo. Pero no la quieren. ¿Qué me dieron? Entonces, mientras demos, ¿qué van a hacer? Seguí los mismos problemas de que no hay goma. ¿Por qué? Porque los poderosos no quieren unirse, como hacen en Santiago, usted lo dice, para sacar a este pueblo hacia adelante. Muchas gracias. ¿Sabes lo que pasa, Villalona y el amigo televidente? Gracias por su llamada. Sigan opinando. Que los empresarios no viven en los barrios. No. ¿Hay? No. Eso es lo que pasa, porque cuando a ti te duele algo, cuando a ti no te funciona algo, tú también vas a gritar, aunque sea rico. Sí. ¿Me entiendes? Claro. Pero las urbanizaciones tienen su calle buena. Los residenciales. Que ya no tanto. Usted te va a decir, ya las urbanizaciones viven la gente común. Ya las personas adineradas viven residenciales. Son residenciales. Ya de residenciales para allá, donde tú tienes que tener un permiso para entrar a ahí. ¿Qué yo dije ahorita de Santiago? ¿Qué dijo él? Que si 20 familias de Macorís llaman a Luis Abinadé, está aquí mañana a la 10. Está aquí. Esos pasos en Santiago. En Santiago se reúnen los empresarios y dicen, esto es así. Esto es así. Y el presidente acata. Hay otra llamada. Hay otra llamada. La opinión mía es que con esto del COVID no estamos en condiciones de estar haciendo huelga. Hay cosas más importantes que una huelga en esta situación del COVID. Muy bien, gracias. Saludos aquí a Papi Juan, el artista. Lo único que estamos de acuerdo es que la huelga obliga a la gente a no salir. Igual que el COVID. Pero el COVID la gente sale. La gente sale. Y en la huelga le tiene más miedo, ¿no? Porque en la huelga... No, de verdad, sí. Yo iba a decir eso. Hay gente que le ha tenido más miedo a esta huelga, a este paro... Lo único que yo lamento es que hay un policía herido que no va a recuperarse tan pronto. Y creo que esos movimientos populares no le van a llevar la comida a ese policía ni la medicina que él va a necesitar para curar su piel. Y de ahora en adelante no va a ser el mismo. Por culpa de un desaprensivo, de un gatillo alegre que andaba en la calle, que no era todavía llamado de huelga. Pero pasa que aquí una noche antes esto es tierra de nadie aquí. Es costumbre, ya. Pero las autoridades están llamadas para resolver eso. Para resolver eso. Las autoridades saben que cuando hay un llamado a huelga, la noche antes Macorís se vuelve una ciudad que parece un desierto. Un desierto. Tú te topas con cualquiera en la calle, menos con un policía. Un desierto, un campo de tiro. De todo. De todo en San Francisco una noche antes. Pero las autoridades... Bien gracias. En la zona céntrica nosotros no notamos eso. Y eso que ya por suerte a Dios, Dios mío, no cambian en general. Espero que este de ahora venga a hacer algo. Sí. Dios mío. Mira, mira, retomando lo que iba a decir ahorita, yo en lo personal no apoyo este llamado a huelga. Por la sencilla razón de que... Porque tú eres de IFAI. Tú amas con de IFAI porque hay huelga que tú apoyas. No, no, no. No, no, no. Yo tengo desde el año 2017 para acá que yo no he apoyado la huelga. Por una razón. Mira, cuando el gobierno del PLD estuvo, ¿verdad?, en el poder, el PLD lo utilizó bien la huelga, a mi juicio, para decirle al resto del país por qué era difícil cumplir con San Francisco de Macorís. ¿Cómo? Sí. ¿Y por qué es difícil según usted y el PLD? No, porque él dijo que el PLD aprovechó bien la huelga y que usted no la... Desde el 2017 para acá usted no la apoya. ¿Por qué usted y el PLD no la apoyan? Yo no la apoyo. Primero porque... O sea, yo sé que todas las reivindicaciones son justas, necesarias. Necesarias, de verdad. Necesarias, claro. Eso yo... Y problemas y demás para hacer huelga. Sí. Claro. Siempre. ¿Motivo y demás aquí en Macorís? Claro que sí. Pero yo de verdad no la apoyo porque eso era una huelga, fallecía una persona, la ciudad militarizada, se perturbaba el desarrollo, se perturbaba lo que era... La paz, la paz. La paz de la ciudad. Relativa a paz porque cuando no es eso, es esa delincuencia. ¿Y a quién es delincuencia? Entonces yo dejé de apoyar... ¿Macorís es delincuencia? ¿Cómo? Pues yo no sabía. ¿A quién es delincuencia? Aquí se roba todavía. Aquí se roba, se atraca y se mata. Entonces... Por lo que me ha generado, por lo que se hace algo... Pero aparte de eso, aparte de eso, se revivieron las relativas paz, ¿verdad? Y eso entonces los paros los perturbaban y ya quienes convocan, en referencia aquí, y lo digo responsablemente, a los amigos del Frente Amplio de Lucha Popular, ya estaban en un nivel de descrédito en la ciudadanía. Sí. Hay que decirlo claro, lo digo responsablemente. Entonces, cuando llegó un momento en que la gente se preguntaba que por qué el FAPO no hacía huelga, no hacía paro, no hacía manifestaciones, entonces ahí se activaron y convocaron a un paro de dos días. Extendí... Que lo tumbaron, que lo tumbaron de una vez, rápido. Entonces... ¿Por qué? Pero lo tumbaron. Entonces, ahora es el colectivo de organizaciones. De ahí, del colectivo, yo le tengo respeto a mucha gente de ahí, gente que yo conozco, gente con la que he compartido muchas veces. Entonces, yo no lo apoyo, no porque yo esté a favor del gobierno, todo el que me conoce sabe que yo no estoy ligado al PRM. Tú no tienes una botella por ahí. No, para nada. Y siempre he sido opositor al PLD, aunque en el PLD le he reconocido que ha hecho cosas, pero siempre he sido opositor al PLD. Pero si en 16 o 20 años no han hecho... No me vean con la fuerza del pueblo tampoco, así que... Ay, Dios mío. Entonces, tú eres de izquierda, acláramelo. No, por ahí es que vas. ¿Ves? Ajá. Ahí es que él dice, ahí es que él dice. Dios no es libre que hay en la mano de la izquierda nosotros. No, 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 pero tú no me veas, pero no me veas a mí apoyando a Maduro. No, yo sé que no, yo sé que no. Esa es otra izquierda. Exactamente. Pero ya regresando al punto, por esas razones yo no apoyo esa huelga. O sea, además de las reivindicaciones, tiene que existir reivindicaciones que conecten con la clase trabajadora, con la clase obrera, con los enfermeros, con los médicos, que son los que de verdad estamos motorizando a este país, los que sostienen a este país. Porque son ellos los que cobran los sueldos, son ellos los que van al trabajo, son ellos los que pagan los impuestos. Entonces, y en una situación ahora mismo, en pandemia, donde el gobierno, oye, el gobierno puso a esto para cerrar el pueblo. Sí, sí. Lamentablemente sí. La gente no lo cree o no lo piensa, pero lo puede utilizar. Entonces, en una situación de pandemia, cualquier otro motivo, menos cualquier otra forma de lucha, menos el paro. No creo que se llegó de llegar a esto. ¿El gobierno tiene su responsabilidad? Claro que sí. El gobierno tiene una responsabilidad enorme, sobre todo este gobierno de Lujan Benader, que ha venido aquí a este pueblo. Tiene una responsabilidad enorme de cumplir a este pueblo y de las obras que yo reclamo también, porque a mí me interesa mucho que se haga aquí la autopista de la sincronización, que se haga el hospital. Claro que sí. Que son obras que se necesita aquí, este pueblo de San Francisco. Tú sabes cuándo San Francisco va a comenzar a cambiar, ustedes y amigos televidentes, cuando San Francisco comienza a dar ese valor como persona y como ciudad. Porque mientras estemos esperando 500 pesos para votar, cuando estemos esperando un pica pollo, un pote romo, para ir a votar por una persona que quizás no conocemos. Entonces estamos vendiéndole cuatro años de nuestra ciudadanía, de nuestro trato, de producto interno bruto que genera este país, a un político que no conocemos, que por 500 pesos nosotros le dimos ese derecho. Entonces después nos pasamos cuatro años quejándonos. Bueno, primero estudia el político, vea quién es, cuáles son las cosas que ha hecho antes, porque ahí es que usted va a entender si está capacitado para el puesto que le está pidiendo que lo elija. Entonces ahí usted va a elegir y usted va a decir, no, vamos a buscar gente con conciencia, gente que sí, que va a resolver, gente que tiene la capacidad para llevar ese cargo. Y otra cosa, señores, el político pobre que tiene las buenas intenciones no llega, no gana un cargo. ¿Por qué? Porque no tiene los 15 o los 20 millones de pesos para votar en la ciudadanía el día de los votos y en la francachela que le gusta a la gente para poder ganar un puesto. Entonces después no se queje porque tenemos funcionarios que no funcionan, porque tenemos gente, hay caiga en los partidos que tienen 90 años y andan cojeando y todavía son los que tienen la batuta. Porque usted y yo somos los que elegimos. Entonces la gente joven aquí y el pobre que tiene buenas intenciones no se le da la oportunidad. Y por eso es que vivimos así todos los días, San Francisco tiene que estar haciendo huelga y perdiendo gente. La sangre que se ha derramado aquí para lograr las cosas que hemos tenido no vale la pena. No es verdad que un muerto vale la pena de asfaltar una calle, que una persona herida vale la pena para que haga un puente. Eso no es verdad. Si usted elige buenos políticos, usted va a tener puentes de más, usted va a tener dinero que le sobre, usted va a tener una ciudad organizada y limpia. Pero eso eligiendo bien. Así es. Eso eligiendo bien. Y otra cosa también, esta huelga para mí es inoportuna por una razón. El gobierno, independientemente de los huevos que ha hecho, porque los ha hecho, es un gobierno que goza de una buena tasa de popularidad, de aceptación. Incluso la alcaldía de aquí con todo su problema que ha hecho y la basura que ha sido un gran problema para esta alcaldía. Responsabilidad también de móvil soluciones y lo digo aquí responsablemente. Perdón, quiero darle, espérate, quiero darle un crédito, espérate, que se me olvide, perdóname. Un crédito, señores. Antes el alcaldía les decía, tenía el gobierno en contra, la gobernación en contra, el Senado en contra, los diputados en contra y hasta la cantidad de regidores estaba en contra. Y este pueblo estaba limpio. Sin embargo, ahora tenemos el gobierno central, tenemos la gobernación, tenemos la senaduría, tenemos los diputados, tenemos los regidores y el pueblo está en desgracia. Entonces, es una cuestión de organizarnos como ciudad y nosotros decirle, ya está bueno, Macorísio merece algo mejor. Es correcto. Entonces, con todo y eso, la ciudadanía le tiene una gran tasa de popularidad y de aceptación a las autoridades. O sea, hacerle una huelga a un gobierno que para la ciudadanía va bien o va a regular, por ponerlo así. Entonces, es algo muy, para mí, improcedente, pero es un derecho que, independientemente de todo, yo estaría en la primera fila luchando junto con ellos para que se les respete ese derecho a la huelga y a la protesta. Sí, todavía se les tiene aprecio al gobierno. Todavía se confía en el gobierno que se eligió. O sea, la gente todavía no ha visto los fallos del gobierno, los huevos que han puesto, porque todavía ellos confían en su derecho. Hay mucho. Hay mucho, pero la gente todavía como que no le ha dado pata acá. No, porque este gobierno ha sido inteligente en algo. Este gobierno agarra y está metiendo presos a los peledeístas. Y ya por eso entiende la gente que lo está haciendo bien. Entonces, señores, vamos a caminar correctamente. Usted está metiendo a la gente presa. El que robó está bien, hágalo, pero también no descuide el pueblo. Sí. Mira los combustibles, mira la limitación como está, los materiales de construcción. Entonces, esto se está cayendo a pedazos. La gente está empezando a quejarse. Prontamente lo hará. Saludos, saludos. Amables, buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Todo bien? No está bien, no, porque estamos en hueco, matando gente, matando cosas. Bueno, para nosotros aquí no está bien. Quiero públicamente felicitar a Villalona y felicitar a Jorge Luis, que se han integrado hoy y han tenido un buen desempeño y un buen desmovimiento. Gracias, hermano.